Muebles Vicente Martínez, Premio PYME 2008. Más de 60 años avalan su profesionalidad en el sector del mueble en el Alto Palancia. Además, Muebles Vicente Martínez te ofrece máxima calidad en su variada gama de artículos. Todos los estilos, clásico, moderno, provenzal, que vestirán tu hogar a tu gusto. No dudes y pásate por la calle Colón 67 y podrás visitar nuestro expositor. Estamos seguros que encontrarás lo que buscas y, como no, acorde a tu bolsillo. Muebles Vicente Martínez. La experiencia en el mueble es su tarjeta de presentación. Más de 60 años en el Alto Palancia. Lo dice todo.